Olvidaré tu mirada Tu piel tan suave, tan lisa Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Olvidaré tanto bueno Lo malo lo olvido a prisa Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El miticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mamá Que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El miticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré lo que quieras Olvidaré esa tu mamá Que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras Olvidaré tantas cosas Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa O 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 jamás tu sonrisa Il you know O jamás tu sonrisa Européen Hoy del au災ivo O jamás tu sonrisa Que me brindó O jamás tu sonrisa